Saludos desde Pafos, en el Patriarcado Latino de Jerusalén. Les habla el padre Fernando Flores, misionero del Verbo Encarnado, en nuestra provincia de Medio Oriente. Es 7 de agosto, miércoles de la semana 18. Tomamos del Evangelio según San Mateo. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea, que procedía de esa región, comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento, su hija quedó curada. Veamos primero quién era esta mujer que se hincó ante nuestro Señor en el pasaje de hoy. Los cananeos eran los descendientes de Canaán, hijo de Cam y nieto de Noé. En el Génesis leemos que un día Noé se embriagó y quedó completamente desnudo. Cam vio desnudo a su padre, y cuando éste se enteró, dijo, maldito sea Canaán, él será para sus hermanos el último de los esclavos. Así es, Noé maldijo a su nieto. Y hay pasajes en las Sagradas Escrituras donde se describen algunas de las prácticas de los descendientes de Canaán. Por ejemplo, en el Deuteronomio, Moisés les advierte a los judíos, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones. Que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco hará ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos. Porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor tu Dios, y por causa de estas abominaciones, Él desposeerá a esos pueblos delante de ti. Deuteronomio 18. En el Libro de la Sabiduría también leemos, A los antiguos habitantes de tu tierra santa, los aborreciste por sus prácticas detestables, actos de hechicería y ritos impíos. A esos crueles asesinos de niños, a esos devoradores de entrañas en banquetes de carne humana y de sangre, a esos iniciados en ritos sangrientos, a esos padres asesinos de seres indefensos, decidiste hacerlos perecer por las manos de nuestros padres, para que esta tierra, la más querida por ti entre todas, recibiera una digna colonia de hijos de Dios. Para los israelitas, esta maldición de Noé se cumplió precisamente cuando los judíos tomaron posesión de la tierra prometida y conquistaron a los descendientes de Canaán, como leemos en el Libro de Josué. Ya vamos viendo entonces cómo en el pasaje de hoy, nuestro Señor no sólo estaba en territorio de gentiles, sino que se le acercó una descendiente de un pueblo abominable. Y es por eso que es importante considerar las siete lecciones de esta descendiente de Canaán. Primero, su perseverancia. La mujer cananea primero llamó a nuestro Señor y él no le contestó. Luego le llamó a los apóstoles que, molestos, le pedían a Jesús que la atendieran para que se fuera. Luego se hincó frente a Jesús que una vez más la rechazó. Pero ella insistió hasta ser escuchada. Hay una cita famosa de Evagrio Póntico, aquel monje del Asia Menor que anduvo por Egipto y Jerusalén en el siglo IV. Dice, no te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que le pides. Es Él quien quiere hacerte más bien todavía, mediante tu perseverancia, en permanecer con Él en la oración. El catecismo enumera las dificultades que podemos encontrar en la oración, como la distracción, que es la más habitual, la sequedad, sobre todo en los que tienen un sincero deseo de orar, la falta de fe, que puede ser la más oculta, y la asedia, que abre la puerta a la presunción. Más adelante también leemos, he aquí una observación llamativa. Cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. Por el contrario, cuando pedimos, exigimos ver resultados. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar? ¿Dios como medio o Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Párrafos del 2729 al 2735. La segunda y tercera cualidad se pueden nombrar juntas, su compasión y abnegación. Pues la atormentada era la hija, pero noten que la mujer cananea dice, ten piedad de mí. En otras traducciones incluso dice, ayúdame. El sufrimiento de la hija era el de la madre. Esta cananea es una gran lección para un mundo lleno de crueldad, indiferencia y egoísmo. Y a nosotros nos obliga a examinarnos. ¿Cuándo pido? ¿Cuánto pido por mí? ¿Y cuánto pido por los demás? La cuarta cualidad, su humillación. Los perros, al ser animales carroñeros en el Antiguo Testamento, eran vistos como animales impuros, aunque ocasionalmente, como indica el pasaje de hoy, aparecen también como animales domesticados. Pero no deja de ser un insulto llamar a alguien perro. Y sin embargo, la mujer cananea, lejos de ofenderse o quejarse, se humilla conformándose con las sobras que caen de la mesa del amo. Esto es importante. La humildad es el antídoto contra el orgullo y la vanagloria. Santo Tomás incluso enseña que la humildad remueve los obstáculos que se oponen a la fe. Como dice el apóstol, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Una vez más, en el Catecismo también leemos, ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Citando a San Agustín, dice, el hombre es un mendigo de Dios. Párrafo 25, 59. El mundo promueve el orgullo y la rebeldía como medios para encontrar la felicidad. Pero la mujer cananea, como los santos, nos muestra una realidad completamente diferente. El que se humilla será exaltado. Lucas 18. La quinta cualidad. Estaba gritando. Aclaremos. Sabemos que nuestro Señor nos advierte acerca de rezar para ser vistos. En el gritar también implica esfuerzo. Que todos pueden oírnos y que se pueden molestar. Pero esto no detuvo a la mujer cananea. Consideremos cómo tanta gente de otras religiones practican, defienden y promueven sus creencias abiertamente. Hay incluso quienes ahora militan en nombre de prácticas pecaminosas. ¿Y nosotros los católicos qué hacemos? Es importante esforzarnos y hacer escuchar nuestras voces. Si alguno se molesta, que se compre audífonos. Si nosotros no hablamos en nombre de Jesús, si no evangelizamos, ¿quién lo hará? La sexta cualidad. Esta mujer cananea llama a nuestro Señor hijo de David. Este es un título mesiánico bastante complejo. Es decir, esta pagana conocía bien la religión de los judíos. Con esto podemos preguntarnos, ¿cuánto conozco yo mi religión? ¿Cuánto conozco la religión de otros? No solo porque esto puede ayudarnos a dialogar y a comprender a las otras personas, sino porque a veces perdemos el tiempo o incluso andamos aprendiendo cosas que son perjudiciales para nuestra alma. La séptima y última, por supuesto, su fe. Con todas las cualidades de esta mujer que hemos señalado, nuestro Señor no dice, mujer, grande es tu perseverancia, o tu compasión, o tu humildad, sino que dijo, grande es tu fe. Como si el perseverar, ser compasivos y abnegados, humildes, devotos, conocedores, dependieran principalmente de tener fe. Sabemos que la fe es una virtud teologal. Es decir, solo Dios puede darla. Entonces hay que pedirla constantemente, como aquel padre del niño poseído por el espíritu mudo. Creo, pero ayúdame porque tengo poca fe. Marcos 9.24. Está también esa bella oración del acto de fe. Señor Dios, creo firmemente y confieso todas y cada una de las verdades que la Santa Iglesia Católica propone, porque tú nos las revelaste. Oh Dios, que eres la eterna verdad y sabiduría, que ni se engaña ni nos puede engañar. Quiero vivir y morir en esta fe. Amén. Pero hablemos también un poco de el pan de los hijos, pues la fe también hay que practicarla. Nuestro Señor hoy compara el atender a esta mujer con darle el pan de los hijos. Para nosotros, los católicos del siglo XXI, no es nada difícil ver la conexión entre el pan y Jesús. Entendemos que nuestro Señor está hablando de darse a sí mismo, pues a eso vino al mundo, a entregarse en sacrificio por nuestros pecados. Pero no dejan de sorprendernos las palabras casi proféticas de esta mujer cananea, pagana del primer siglo. Los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Sabemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesús es perpetuado en la Eucaristía, el pan de los hijos de Dios, que sólo podemos recibir quienes por el sacramento del bautismo hemos pasado de ser cachorros, es decir, criaturas de Dios, a ser hijos adoptivos. Escuchen lo que el Papa Benedicto XVI dijo al respecto. En el pensamiento judío estaba claro que el verdadero pan del cielo que alimentaba a Israel era la ley, la palabra de Dios. El pueblo de Israel reconocía con claridad que la Torá era el don fundamental y duradero de Moisés y que el elemento de base que lo distinguía respecto de los demás pueblos consistía en conocer la voluntad de Dios y, por tanto, el camino de una vida justa. Ahora Jesús, al manifestarse como el pan del cielo, testimonia que es la palabra de Dios en persona, la palabra encarnada, a través de la cual el hombre puede hacer de la voluntad de Dios su alimento. Papa Benedicto XVI, Ángelus, 12 de agosto del 2012. Gracias por sus comentarios y hasta el mes que viene, si Dios quiere. Nos encomendamos a María Santísima, Madre de la Eucaristía, que por su intercesión crezcamos en humildad y en nuestra fe en el Santísimo Sacramento y se conviertan los que no creen en él. Amén.